Las solicitudes formales de información hechas por la juez Quinto de Distrito a la empresa Concesiones Integrales en el contexto de la demanda colectiva promovida por ciudadanos y ambientalistas ha desnudado con datos de la propia empresa que es omisa en el saneamiento de las aguas residuales en Puebla Capital y la zona conurbada. En un informe rendido por la empresa en mayo pasado al juzgado, la firma confesó que la presencia de coliformes fecales en la planta de tratamiento de San Francisco es de 24.000 partículas por cada 100 mililitros, 12 veces más que lo permitido por la norma. En la información se revela que ninguna de las cinco plantas de tratamiento operadas por la empresa está siendo respetada la norma. Se trata de un muestreo que fue tomado el 1 de diciembre de 2022. Pagas agua potable, pagas drenaje y pagas saneamiento. Ese saneamiento obliga a la empresa a que descargue menos de 2.000, menos de 2.000 y descarga más de 24.000. Esto es parte del informe oficial presentado al juzgado federal. Vamos a presentar un requerimiento para que obligue a Agua de Puebla a sanear o le multe por cada día que no cumpla con el saneamiento que ya ordenó el juzgado federal. La empresa también confesó ante la misma juez que en los últimos tres años se redujo 28% la capacidad de las plantas que opera para tratar las aguas residuales, al pasar de 2.419 a 1.734 litros por segundo. El activista René Sánchez Galindo subrayó en conferencia de medios que por esta y otras inconsistencias igual de graves, los promotores de la demanda colectiva contra la empresa solicitaron formalmente a la juez una sanción económica contra la firma de al menos un millón de pesos por cada día que incumpla con el saneamiento de los ríos Atoyac y Alceseca. No están quitando la contaminación como ya habíamos informado, pero ahora además tenemos el dato oficial ante la juez federal de que se redujo en tres años el 28% de la capacidad con la que tratan el agua. Es decir, subieron las tarifas, como recordarán, el año pasado, pero bajaron el uso de las plantas como si fuéramos menos personas o como si consumiéramos menos agua. Además de las solicitudes de información, el Juzgado V de Distrito emitió en abril pasado una medida cautelar que obliga a concesiones integrales a sanear las aguas residuales de la ciudad de Puebla y la zona conurbada mientras se resuelve la demanda colectiva presentada por un grupo de activistas. Con esta determinación, la empresa debe informar sobre el cumplimiento de la orden de la juez, ya que en caso contrario será creedora a multas por desacatar el mandato judicial. Como ustedes saben, tenemos una demanda colectiva en contra de Agua de Puebla a nombre de los más de 450 mil usuarios de los servicios. Queremos informar que el Juzgado V Federal en Puebla emitió una orden judicial en la que instruye, ordena a las demandadas dentro del ámbito de sus competencias realicen los actos necesarios para que se lleve a cabo el saneamiento correspondiente a fin de evitar la contaminación y la generación de focos de infección que perjudiquen a la población general y vulneren el derecho al medio ambiente. Asimismo, obliga a que informen y acrediten ante el Juzgado V el cumplimiento del saneamiento y de las medidas para evitar afectaciones al medio ambiente y a la salud. Aunque aún falta que se resuelva el fondo del juicio, para los promoventes es un gran avance que la autoridad haya reconocido la demanda colectiva y ha emitido las medidas cautelares, ya que refuerzan la evidencia de que la concesionaria no cumple con el saneamiento de los ríos Atoyac y Alceseca, como lo han documentado ambientalistas. El hecho de que se haya modificado la ley de residuos y le den a la autoridad estatal el manejo de los residuos especiales, específicamente llantas, y que no haya hecho nada el Estado para capturar o tener a alguien, recolectando las llantas, es un problema que nos está afectando a todos. ¿Por qué? Como podemos ver, esta es una descarga clandestina que proviene de la planta de tratamiento del parque ecológico. Esta llanta ahí tiene meses. Esta descarga proviene cuando en el parque ecológico la abren clandestinamente para descargar acá y saltarse el saneamiento que le tiene un costo para concesiones integrales. Entonces, les pedimos nosotros en una visita que vinieron hacia el ayuntamiento como aguas de Puebla, que ya dejaran de descargar acá. Es un clandestinaje con tal de ahorrarse dinero en el saneamiento, pero ese saneamiento ya nos lo cobran a todos nosotros. Entre otras de las anomalías en las que incurre la concesionaria, evidenciadas en los últimos días, destaca el supuesto daño al patrimonio histórico del municipio en las obras que el ayuntamiento capitalino realiza de la 10 a la 18 Oriente Poniente, según denunció el representante de los despedidos del SUAPAP, Manuel Bravo Bruno. Al respeto, hay que decir que el propio secretario de Infraestructura Municipal, Edgar Vélez Tirado, reconoció que hasta la semana pasada no se había firmado un convenio formal con el INA para supervisar las obras que realiza la concesionaria. Ahora ya nos puedes encontrar en Telegram. Solo tienes que descargar la aplicación de mensajería Telegram en la tienda digital de tu dispositivo móvil. Busca la jornada de Oriente y selecciona Unirse al canal. O también puedes escanear con la cámara de tu celular el siguiente código QR, que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado a lo largo del día con las noticias más relevantes de Puebla y no olvides también seguirnos en todas nuestras redes para más contenido.